Hola buenas tardes a todos, bueno quería hacer el video de el modelo arquitectónico que estuvimos realizando durante el curso para que vean los interesados en tomar los cursos siguientes en este año, que es lo que pueden aprender. Como ya saben estuvimos realizando un proyecto arquitectónico que ya está creado, que ya está construido, es del famoso arquitecto Le Corbusier, es de Mason Osefant y bueno prácticamente les mostraré el modelo de que es lo que nosotros hicimos en el curso. Si ven la geometría se ve algo fácil, por ahí tenemos sistemas complejos como el sistema cortina, las escaleras y pues pueden aprender en este curso pues como crear estos elementos, por ejemplo ahí está la planta baja, si vamos cercano está el segundo piso. Son cosas así que podemos crear muy rápidamente y pues más que nada para que ustedes vean como quedó pues ya el modelo finalizado. Para que ustedes puedan checar, por ejemplo ahí están las elevaciones, las secciones, 1, 2, ok, como ustedes pueden ver pues ahí están los elementos que se pueden crear a través de este poderoso software. Por aquí también pues a los alumnos les traigo los planos arquitectónicos de cómo quedaría en dado caso de que los quisieran crear aquí en Revit. Por ahí este, pues fue un plano que lo creé, pues una familia, eso sí ya no lo alcanzamos a ver por el tiempo. Si ven ahí están los detalles que pueden tener. Si lo selecciono verán que dice que es de 90 por 60 y si vemos aquí nos muestra las plantas arquitectónicas, esta sería la de planta baja y la de segundo piso con una escala de 1 a 100. Este sería uno de los planos, el otro sería de las otras plantas arquitectónicas restantes. Este sería el de las elevaciones y cortes. Pueden ver este de una manera tan fácil que en otros programas como AutoCAD o otros software que manejan el 2D y el 3D hubiera sido más difícil poder generar estos elementos. Nosotros ya a partir de tener el modelo arquitectónico en tercera dimensión podemos crear elementos de planta, de sección, entre otras cosas. Por ejemplo aquí está otro plano que es de vistas 3D y de cortes de secciones en 3D también. Si nos acercamos un poquito pueden ver prácticamente todo lo que estuvimos realizando dentro de este curso. Uno de los planos que a lo mejor les llamaría un poquito más de atención a mis estudiantes que preguntaban mucho para qué creamos las fases. Pues sería este, sería el plano de fases de construcciones. Aquí es un esquema muy simple porque por el tiempo, por ejemplo aquí es el principio de cómo estaría el terreno. Luego acá con la nivelación, luego vemos parte de que está prácticamente la orbañilería y ciertos sistemas de cortina. Y pues ya aquí al final el elemento arquitectónico ya ha terminado. También podemos crear planos donde aparecen los renders. Y pues este es así como que uno de los ejemplos más básicos de lo que pueden ustedes crear aquí en este programa tan poderoso que es Revit Architecture. Y pues próximamente voy a poner las fechas para, lo más seguro es que sea para marzo, donde voy a abrir nuevos cursos. Vamos a manejar un curso de AutoCAD con Revit y tal vez un curso de Revit Intermedio avanzado. Entonces esténse al pendiente de la página. Les recuerdo, sería esta página, Facebook BIM Arquitectura, donde podemos ver que tengo ciertas cosas del software Revit Architecture. que les ayudan mucho a ustedes, por ejemplo, hay noticias de Revit, unos videos que habían quedado pendientes de mostrárselos a mis alumnos. Ciertas renders de proyectos que he hecho tratando de aprender el software. Por ahí unas familias que regalé, entre unos videos interesantes, por ejemplo, este de Lumio, que es un software que se apoya de Revit para poder generar recorridos virtuales con una mayor calidad. Bueno, por el momento eso sería todo. Muchas gracias por prestarme su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.